Historias del Mundial Uruguay Cuando tienes a dos de los mejores goleadores del momento, ¿cómo no vas a aspirar a todo en el Mundial? El maestro Tavares sabe mejor que nadie que la pólvora que atesoran las botas de Luis Suárez y Edinson Cavani son la mejor chance de gloria de la selección uruguaya en este Mundial. Tras su cuarto puesto en el podio de 2010, Uruguay llega al Mundial con todo de cara para dar la campanada. Sus grandes goleadores están en el mejor momento de sus carreras. El jefe de la defensa, Diego Godín, aporta la jerarquía necesaria en el que bien puede ser su último Mundial al más alto nivel. Por su parte, Jiménez aporta la energía y ese es quizás el secreto de este equipo. Saber mezclar con la sabiduría de un entrenador la nueva camada de jugadores uruguayos que ya despuntan en Europa le pueden dar el brío suficiente a una selección acostumbrada a ganar. Pero Tavares tiene claro que el peso de la presión del Mundial debe recaer en los hombros de los más experimentados. Por eso apunten sus nombres. Luis Suárez, Edinson Cavani. Los cañoneros uruguayos quedarán que hablar en el Mundial de Rusia 2018.